Ahora nos vamos a hablar de boxeo. Tenemos en línea al presidente de la Comisión Municipal de esta disciplina, que es Mariano Páez, a quien saludamos. Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por estos minutos. La verdad que nos enterábamos, a través de un comunicado que tenían ustedes, de un hecho muy significativo realmente para la evolución del boxeo, que es tratar de que, en definitiva, los festivales que se organizan en Mar del Plata y por la zona, me imagino que también, tengan un costo menor y eso motive un poco también a la realización de mayor cantidad de festivales. Contanos un poquito sobre eso. Sí, es como vos decís, o sea, de la mano del señor Carlos López Silva, de Laura Cano y toda la gente de Lender, que nos ha dado la mano y nos ha abierto las puertas desde que nosotros estamos hace poquito en el cargo. Bueno, hemos tratado de caminar en conjunto todos y nos han facilitado un lugar donde podemos hacer boxeo, bueno, que ya se hacía, o sea, en el estadio, en las canchas de precalentamiento del estadio, nos han bajado bastante los costos y, bueno, a raíz de eso se van a poder realizar festivales más seguido. Bien. Bueno, en ese sentido, el hecho de tener y contar con un lugar más se suma a lo que son ya las iniciativas de los propios gimnasios. Bueno, hubo un festival en Santa Clara organizado por Melena Sorbelo el pasado fin de semana. Hay un festival que se va a hacer en Miramar también, que no tiene injerencia quizás la Comisión de Boxe de Mar del Plata, no sé si tiene o no, pero se suma, digamos, un escenario más para que los boxeadores de Mar del Plata puedan ya casi, te diría, tener cada dos semanas la chance de presentarse, ¿no? Sí, 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 nosotros lo que sí nos encargamos de decir lo que es General Guerrero, o sea, en lo que es Santa Clara, Miramar, Balcarce, nosotros no tenemos... No, no, son otras comisiones. Pero nosotros, ahora ya ponele, nosotros tuvimos hoy la reunión con algunos de los técnicos, no fueron todos, no han podido ir, pero bueno, la cantidad de que fueron, ya tenemos programado en esta reunión, que fue la primera, cinco festivales. Bien. Tenemos julio, agosto y septiembre, tenemos festivales acá en Mar del Plata. Bien, bueno, esto es una buena noticia, cinco festivales en esos tres meses simplemente. Sí, 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 estamos haciendo... Todavía falta cerrar algunas cositas, pero bueno, está encaminado para ese tema, o sea, la fecha tenemos... También nosotros dependemos de lo que serían los partidos de fútbol, ¿viste? Claro. De Alucidio, Alvarado, de todos los que juegan en el estadio. Pero bueno, por lo pronto ya tenemos esa noticia de que ya están programados cinco festivales. Bien, y esos festivales, la organización a cargo de quién está, ¿de la comisión de Vox? La organización, no, está a cargo de distintos gimnasios que se han puesto para... La fiscalización está, sí, a cargo de la comisión, pero no la organización. Claro, digamos que los gimnasios tienen que acercarse a la comisión para pedir, o alender para pedir el escenario, y lo tienen a disposición para poder organizar el festival que deseen. Exactamente, para eso era la charla que teníamos hoy, para eso lo habíamos citado hoy. Pero bueno, algunos no han podido llegar, han tenido sus cosas, pero bueno, se ha abierto un calendario para que todo el que quiera pueda agregarse. Bien, bueno... Hay algunas normas y hay unas cosas que hay que cumplir, pero bueno, es una buena noticia para nosotros. Bueno, y que cuando hablamos de reducción de costos, estamos hablando de un gasto significativo que se reduce para poder armar un festival, digamos, no sé si lo podés poner en cifras puntuales, pero sí de un porcentaje quizás de lo que saldría menos a través de la utilización de las canchas de precalentamiento. Sí, nosotros estábamos viendo, bueno, a raíz de la gente que organiza festivales acá, calcular que del monto que ellos tenían lo estamos reduciendo casi un 50, un 60% más barato de lo que hacían en otros lugares. Claro, bueno, ¿eso qué tiene que ver con el costo del lugar específicamente, o por dónde pasan también las posibilidades que les dan para bajar significativamente más de la mitad del valor de un festival, no? Sí, sí, pasa por los lugares, por los lugares. Bueno, ojalá esto, la verdad, era una de las premisas que ustedes tenían cuando charlamos, ni bien asumiste como encargado de la Comisión Municipal de Boxeo como presidente, una de las premisas era esto, ¿no? Encontrar los lugares y los espacios para que el boxeo se desarrolle. Claro, eso es más o menos lo que habíamos hablado anteriormente, en la anterior nota, que era la parte médica y la parte de organizar festivales en Mar del Plata. La parte médica, como bueno, ya habrás visto por ahí en el Facebook, tuvimos una charla con la señora Patricia Fortina, que es una señora que está ahí en el SEMA, que nos hizo un puente con la doctora Romina Salerno, médica deportóloga, que ella, bueno, ella y el doctor Boggio van a ser los encargados de revisar a los chicos. Eso, bueno, también está en plena organización, o sea, nosotros tenemos que hacer un listado de vencimiento de licencias para que ellos se puedan tener, se puedan turnar, para que nos puedan dar los turnos, en realidad, y que todo esté bien. Claro, bueno, eso es un respaldo más para el boxeador de Mar del Plata, que ustedes les pueden conseguir, ¿no? Es muy importante para el boxeador, al momento de renovar la licencia, tener el apto físico y saber que está en condiciones de realizar una tarea que es particular, ¿no?, de la de ser boxeador. Sí, 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 por supuesto. Aparte, la doctora nos han dicho que quieren hacer algún, o sea, por el tema de vacunación, quieren hacer otras cosas que también son muy importantes, no solo para el boxeador, sino como para la persona, ¿no? A aquella persona que le falte alguna vacuna, quiere hacerse algunas cosas, bueno, a ir a ver al dentista, son cosas que suman. Claro, sí, no, seguro. Lo bueno es que, y creo que es lo que hay que destacar en esto, Mariano, es que la iniciativa está en primer término, que eso es importante siempre, y que lo que propones es encontrar respuesta del otro lado, si no es imposible hacerlo, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Nosotros tenemos que agradecer mucho a la señora doctora Patricia Fortina, a la señora doctora Romina Salerno, médica de Portorba, a Carlos López Sirva, a Laura Cano, que siempre está con nosotros y siempre nos da una mano muy grande, a toda la gente, en realidad. Toda la gente que nosotros hemos hablado últimamente nos ha ayudado muchísimo. Bien, bueno, me alegro que desde la Comisión de Boxeo puedan trabajar para mejorar la actividad, puedan brindar estos espacios y seguir creciendo en el deporte, ¿no? Porque la verdad que todos los fines de semana nos encontramos con marplatenses que andan por ahí, en el ámbito amateur, en el ámbito profesional, y eso para ustedes como comisión también es un orgullo, ¿no? Porque la verdad que siguen creciendo estos chicos y siguen desarrollándose en el boxeo de Mar del Plata, y hay que darle un marco a todo eso, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Vos calculá que nosotros en el tiempo que estamos, en el corto tiempo que estamos, ya hemos conseguido un mérito deportivo, hemos conseguido una beca para Luis Calderón, que es un deportista que está ahora en los Juegos de Sur. Hemos arreglado, va arreglado, hemos tratado de organizar un poco la parte médica, hemos conseguido los lugares para que sea cada 15 días festivales de boxeo, que era en otros medios lo que pedían otras personas, así que tratamos de organizarnos y ir para adelante. Bueno, y ponerse de acuerdo con toda la gente que está dentro del boxeo ahora es más difícil, ¿no? Porque hay un montón en el camino con los cuales hay que sentarse y charlar, no queda otra. Sí, sí, por supuesto. O sea, nosotros estamos dispuestos a escuchar lo que tengan para proponernos, y bueno, y tirar todos juntos para adelante, como venimos haciendo. Bien, bueno, me alegro. Gracias por comentarnos estas situaciones, y bueno, estaremos atentos porque vamos a tener mucho boxeo en Mar del Plata cada 15 días, seguramente a partir del mes de julio, con la posibilidad de organizar allí en lo que son las canchas de precalentamiento del Estadio José María Minela. Te mando un abrazo grande, Mariano. Gracias por estos minutos y las precisiones. Gracias, Rodrigo. Saludos a vos y para todos. Hasta luego. Bueno, importantísimo esto, ¿no? Que se pueda trabajar y que se pueda desarrollar cosas. Esto es fresquito, esta tarde se los comunicaron a los gimnasios, y ya hay cinco que reservaron fechas. Julio, agosto, septiembre, va a haber ya cinco festivales de boxeo amateur en Mar del Plata. Es una cosa importante, realmente importante. Y después este avance que, en un momento yo lo leí en Facebook, iba a llamarlo a Mariano y finalmente no lo hicimos. Bueno, nos vino bien la ocasión para hablarlo, de las revisiones de los boxeadores que la pueda hacer a través de la Comisión Municipal, pedir el turno con la subsecretaria de Salud de la Comuna, licenciada Patricia Fortina. Le dijo doctora, pero si le decimos doctora se enoja a Fortina, por eso le vamos a decir licenciada Patricia Fortina. Y que, bueno, a través del trabajo del SEMA y de los doctores que son municipales y que están trabajando con el área municipal, también los boxeadores puedan tener un seguimiento médico, que es muy importante, esto de las vacunas, completarles el calendario si no lo tienen de esa forma. Bueno, son todas cuestiones que parecen mínimas, pero realmente son muy importantes y que hablan de lo integral también que debe trabajar en el deporte. No solamente subirse a un ring o entrenarse para subirse a un ring es importante, sino tener todas estas cosas complementarias. Y está bueno que surjan desde la Comisión Municipal, que la gente del boxeo eleve las inquietudes que tiene el boxeador y que también encuentre en los dirigentes alguna respuesta. Porque si te dicen sí, 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 pero después no te dan bola, es medio complicado. Me alegro por todas estas cosas y nos alegramos también de poder comunicarlas aquí a través de la 99.9.